¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Les invito a que se me venga con una sección nueva en el canal que es Play Game. Voy a probar este juego que la verdad me llamó mucho la atención y se está haciendo muy popular aquí en internet que se llama que es el agar.io. Y pues bueno, vamos a ver. La verdad no sé muy bien de qué se trata. Es la primera vez que lo juego, la primera vez que entró a la plataforma, así que pues vamos a ver. Vamos a escoger un nickname. Vamos a ponerle hola. Y vamos a poner este. Y no sé bien qué tienes que hacer. Solo caminar. Ok, te tienes que ir haciendo, te tienes que irte comiendo los puntitos. Ya tarde que no te coman. ¿Cómo? ¿Esos grandes? Ay, es que está muy difícil. Ay, no sé si necesito ratón o qué onda. Creo que necesito práctica. Es cuestión de práctica, chicos. Sí, es cuestión de práctica. Tienes que tratar de evitar que te coman esos granototes. Corre, 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 corre. No encuentro a nadie para comerme. Ok, me alejo de Rachel. Mientras me alimentaré lo más que pueda. Oh, Dios. Esas son cosas enormes. Corre, corre, corre. No. Me cambié a uno. Por este. Corre, corre. No. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Oh, Dios. Es muy difícil. No sé si está trabajando en mi compu o qué fix. Pero no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Creo que te voy a rir. Creo que ahí te puedes esconder, no estoy seguro. Oh, me han comido. Sí, me comían. Malita la sal. Ok. 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 ¿Cómo es que los personaliza? No, no entiendo. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió eso? No, esto es un complot. O sea. Ok, no entiendo. Es que no entiendo. ¿Trania con...? ¿Cómo? Oh, no entiendo. Vamos de nuevo. Dios. Hay cosas enormes aquí. Oh, no. Me traigo. El Reddit que me traigo es el número 6. Así que unas cosas geantescas aquí. Ay, me comió. Ay, me comió chamaca 45. Es que no entiendo muy bien cómo está esto todo bien. O sea. Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. Y que de repente camino, muy rápido camino, de repente camino a su palo. Todo ahí está el que me trago. Ay, me comió. Ay, demasiado. Ay, demasiado. Comió Creo que te podrías quedar aquí Todo el día jugando esta cosa Es medio adictivo Pero como los personajes No entiendo ¿Es el privilegio de estar Más alto o como Nivel de salto No entiendo O no, 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 no trago Me suelta en medio De un montón de gigantes No, no, no Corre Me comió Me fui directamente hacia él No, no me comas No me comas Déjeme alimentarme en paz Demasiada Cositas de colores Soy feliz Soy feliz Comía de hombro Este es mi juego perfecto Puedo comer Y engordar Es lo mejor aquí Entre más gorda me voy El sitio perfecto Oh Dios ¿Qué es esa cosa? O sea, vean Reddit está en el número 2 Ya es una cosa enorme Gigante Obesa Traté de comerme Carlos Oh baby No me comas Déjame en paz Oh, no me voy a dar cuenta Que aquí en este esquina Está el score O en mi vida Llevo 151 Ya me trago Ya me trago Ya me trago Ya me trago por qué no me moleste ni puede seguir limitándome está bien me ha comido uno sin querer en que 265 o sea que se han comido al rabbit el que me que está casi en el número uno ya no aparece en el top eso me alegra me comió no 372 bueno pues yo ya lo voy a parar porque si no esto se va a hacer larguísimo pero está entretenido bueno pues esto fue agar punto yo me encuentras un juego demasiado simple muy básico me gustó me gustó bastante la verdad este jueguito y pues bueno eso ha sido todo de mi parte espero que les haya gustado el vídeo si quieren ver más vídeos de este tipo me encantaría saberlo dejando sus comentarios en la parte de abajo en la parte de los comentarios y pues si no les gustó el vídeo no olviden darle like suscribirse al canal por favor y se me hace de muy 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 feliz así que bueno nos vemos hasta el siguiente vídeo bye bendiciones chao chao